Pero ahora voy a ir con Paloma. Paloma ha estado esta tarde, a primerita hora, se ha ido hasta el parque de atracciones de esta Navidad en el puerto de Almería, Almeri Park. Hasta ahí se ha ido para... ¿Me dijo algo así de una clase de zumba? ¿Puede ser? No lo sé. A ver lo que ha hecho Paloma allí. A ver, a ver. Enseñármelo, compañero. Bueno, Alfredo, bienvenido para Almeri Park porque aquí, pues como ya sabes, hacen muchas actuaciones y hay todos los días muchas cositas y hoy, pues no iba a ser menos. Bueno, hoy tienen otra actuación que nos la van a contar mis compañeros que tengo por aquí, María Isabel y José Luis. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Contadme qué tenéis hoy. Hoy tenemos zumba. Hoy venimos con nuestras niñas, niñas y mayores también a hacer una exhibición de zumba. También hay mamis, ¿no? Sí, mamis también tenemos, tenemos de todo. Hoy venimos preparadas con todo. ¿Para que os acompañe la gente bailando? Hombre, si el que quiera unirse, puede unirse. Esto aquí es divertirse. Nos unemos música y es divertirnos todos. Dice que no es el primer día que hacéis cositas. En Brujo Andalú ha hecho más cosas y tendréis próximamente más, ¿no? Sí, tenemos musicales, tenemos pasacalles, espectáculos de flamenco. La academia abarca mucho tiempo de baile. Cuéntanos qué tendremos próximos días para que la gente se pueda venir. Pues tenemos el próximo domingo, tenemos el pasacalles de mini, el día de Navidad. También tenemos la semana que viene, el 27, tenemos musical de Belles y Bestias. El día 30, el día 30 estamos con la academia, con el grupo principal de En Brujo Andalú, con nuestros flamencos, que espero que estéis todos por aquí, que os lo vaya a pasar bomba. También tenemos musical de Encanto, el día de Reyes, el 6 día de Reyes. Tenemos una adaptación de musical de Encanto y también tenemos más cositas por ahí, de la sirenita y cositas así que iremos mostrando por estos días. ¿Hasta ahora buena acogida de la gente? Sí, sí, espectacular. Espectacular, la verdad que la gente se ha volvido con nosotros siempre que hemos estado, ha habido lleno, porque ha sido asombroso la gente que ha venido y estamos muy contentos, la verdad que sí. Hoy un día más que esperemos que esto esté lleno. Esperemos que sí, esperemos que... Hace buen día. Sí, bueno, un poquillo de fresquito, pero no nada. Ahora, cuando empezamos a bailar ya se pasa el frío. Claro que sí, como es zumba, no hay problema con el frío. No hay problema, no. Y las niñas pues con muchas ganas de bailar. Chicas, me veáis con vosotras, me voy a poner aquí en medio de todas. ¿Os parece? Chicas, contadme, ¿tenéis ganas de bailar? Sí, un montón. ¿Sí? ¿Tienes ganas? Sí. ¿Qué vas a bailar? Mírame allí, aquí. ¿Qué vas a bailar? Vamos a bailar las gozaderas, las locos... Son canciones muy modernas. Muy modernas, ¿no? Sí. ¿Os gustan esas canciones? Sí. ¿Sí? Oye, ¿me podríais hacer un pequeño trocito de algo que os sepáis? ¿De qué baile? Del que queráis. ¿Mirá de la escuela, por ejemplo? Venga. ¿Cuál? ¿El de la escuela? La niña de la escuela. La niña de la escuela. Venga, a ver, a ver cómo es. Aquí, ahí, ahí. ¿Me tenéis que enseñar? ¡Ay! Alfredo, qué bien bailan estas niñas, ¿no? Qué coordinadas todas. Y sin música ni nada. Oye, yo con música ya no me lo quiero imaginar, ¿eh? Chica, un aplauso para vosotras, ¿no? Muy bien. Oye, contadme también, ¿habéis hecho la carta de los reyes? Sí. Yo sí, yo sí, se la han llevado. Mírame para allá, mírame para acá. Aquí. ¿Se la han llevado ya? Sí. ¿Se la han llevado los reyes? ¿Y tú qué has pedido? No me acuerdo. Ay, ¿no te acuerdas? ¿Muchos juguetes? Bueno, sí. ¿Sí? ¿Y tú? Yo la verdad es que no me he pedido mucho porque sé que el Papa Noé y los reyes tienen, a ver, tienen mucho dinero para comprarse juguetes a todos los niños, pero que no pueden con todo. Claro, no pueden con todo, hay que repartir. He pedido un juguete que es el juego de la máquina de la verdad. Anda. ¿Y tú? He pedido ropa, porque ya no tengo, mami. ¿Ropa? También he pedido un perro pequeño de verdad. Ah, ¿de verdad quiere el perrito? ¿Y qué opinan tus papis? Bueno, no sé, que si lo van a llevar ya está. Si lo traen los reyes, pues se tendrían que quedar, ¿no? Sí. He pedido una mochila de Real Madrid, Tani y mucho más, ya está. Anda, muy bien, chicas. Pues que os vaya genial, genial el baile de hoy y lo paséis súper bien, que es lo más importante, ¿vale? Sí. Maribel, muchísimas gracias, me voy a colar otra vez. Muchísimas gracias por atendernos y que vaya genial hoy y todos los demás días. Eso esperamos, eso esperamos. Lo que hay que hacer es venir todos aquí al Parque de Almeripaz y pasarlo bomba. Claro que sí. Tenemos churros, tenemos un parque de atracciones por todos lados, tenemos aquí fiestas, nuestros pinchos, tenemos de todo. De todo para los niños y para esos papis. Eso es. Muchas gracias. Venga, un saludo a todos. Alfredo, pues bueno, estas niñas yo me he quedado locas, sin música y sin nada y todas coordinadas, ¿eh? Todas coordinadas. Y esas cartas de los reyes ya, por favor, esas cartas de los reyes que ya están los pages recogiéndolas para traer todos los regalitos del Día de Reyes. Y nosotros nos vemos ahora en un minutito. Si tenemos que vernos para despedir el programa, ¿vale?